¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la verdad es que En cada que siga un tópico Es un auténtico honor y placer Poder estar esta noche así ¿Así por qué? Porque a nosotros nos agrada muchísimo Ese escenario, pero Cuando se trata de la tuya localidad On vius, la tuya tierra Estos comensos, la magnífica gente La tienda de fotos, la ratita presumida Ana, todo el mundo es muy mejor Y sigue, estoy casi a mi casa Vete-la, gracias Gracias por haber contado con mi esta noche Muchísimas gracias a todos y a cada persona De las personas, a Tony Bernan A la Ayuntamiento Y de verdad, porque vamos a pasar lo bien Y a intentar divertirnos entre todos Eso qué quiero decir Que no solo voy a estar gracias a los escenarios Vamos a participar y a cantar todos Por ejemplo, la canción que voy a continuación He de cantar y bailar a mí A ver, voy a bailar Porque es muy importante En una canción de un artista Así que, todo se duda de llegarme Y dir, este costad Lle, lle A ver, ¿cómo sona? Lle, lle Y esa parra ahí Lle, 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 lle Cuatro One, two, three, four Lle, 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 lle Oh, muy fuerte A ver, dos lle, lle Y cuatro para así Lle, 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 lle La chica, lle, lle La chica, lle, lle Te quiero De verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Lle, 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 lle Te quiero de verdad Lle, 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 lle Vendrás pa' pedirme de rodillas Un poquito de amor Que te quiero de verdad Que te quiero de verdad Lle, lle, lle Quieres enterar De verdad Lle, lle Vendrás pa' pedirme de rodillas Si de verdad es como siempre para mi casa Que espera la chica, la chica, leyes Que espera tu lina, leyes Que espera la chica, la chica, leyes Que espera tu lina, leyes Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Una chica, una chica, leyes Que tenga mucho ritmo y que gante en inglés Seré el barrio con los dados Y la serie hace como el barrio Una chucha de que es una chucha de que es una chucha de que Que me lo frega como yo No te quieres enterar Te quiero de verdad Y vendrás a pedirte yo lo grande Y vendrás como siempre a publicarte Que se milla su chica de que es una chucha 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 ¡Vamos a bailar la bomba! Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesita una foca de grafia Una foca de grafia para mi bandita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán Soy capitán Para bailar la bomba Para bailar la bomba, se necesita una foca de grafia Una foca de grafia para mi bandita Allá arriba, allá arriba, allá arriba Para bailar la bomba, para bailar la bomba Se necesita una foca de grafia Una foca de grafia para mi bandita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Soy capitán Mamá 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 ¡Ay, ay, 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 mi mamá, mamá! ¡Bamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Gracias! Un rayo de sol, oh, 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 me trajo como un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, 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 llegó y me dio tu querer, intento y tanto que al fin lo creyé. Y quiero ser mi parte tuya, dentro de ti siempre está, ser mi parte tuya, tu alegría y felicidad. ¡Gracias! Sé que en tu lugar, dentro de ti siempre está Sé que en tu lugar, tu alegría y felicidad Sé que en tu lugar, en tus sueños, hoy daré gracias a tu amor Que me está dueño, que me está dueña de tu amor Sabá qué, chalala, oh oh oho Sabá que en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Gracias! ¡Mamá, María! ¡Mamá!